María del Carmen Prendes Estrada, hermana de Luis Prendes y de Mercedes Prendes, estudió bachillerato y comenzó la carrera de magisterio, la cual sería interrumpida por su decisión de seguir los pasos artísticos de su hermana Mercedes. Formada sobre los escenarios, trabajó en la compañía de Rosario Pino y Emilio Tuillier, debutando en 1921 con los millones de Monty. De su primera etapa destacan éxitos como Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán. 1931. De Jacinto Benavente, mientras se encontraba de gira en Argentina estalló la Guerra Civil Española, 1936 a 1939. Acontecimiento este que prolongó su estancia en dicho país durante nueve años. A su regreso continuó actuando en teatro y más tarde en televisión. Sobre los escenarios cosecha numerosos éxitos como Las Mujeres Sabias. Mi cara serrana lo va diciendo por dónde voy. Comedias bárbaras. Don Juan Tenorio, 1945. Cuidado con las personas formales. 1960. Doña Endrina, 1960. Melocotón en almíbar. 1961. Una cigüeña abromista. 1962. El cianuro. Solo o con leche. 1963. El niño de los Parker. 1963. Juegos de invierno. 1964. Milagro en casa de los López. 1964. Pecados conyugales. 1966. Medida por medida. 1969. La muchacha sin retorno. 1974. 1984. Las bicicletas son para el verano. 1982. La casa de Bernarda Alba. 1984. Eloisa está debajo de un almendro. 1984. Obra por la cual obtuvo el premio de interpretación Miguel Miura otorgado por la Sociedad General. de autores. Maribel y la extraña familia. 1989. Y la orestiada. 1990. Debuta en el cine a la tardía edad de 55 años y pronto se consagra como una de las actrices de... reparto más sólidas del panorama cinematográfico español. Durante más de dos décadas interpreta papeles. En su mayoría cómicos. Para terminar y consolidar su carrera cinematográfica bajo la dirección de Pilar Miró en la... película El pájaro de la felicidad. En la última etapa de su vida padeció demencia senil. El pájaro de la felicidad.